Gracias, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asisto a este diálogo republicano entre el Ejecutivo y el Legislativo en cumplimiento a los mecanismos de rendición de cuentas consagrados en nuestra Constitución política. En los últimos seis años, el sector energético mexicano cambió profundamente en dos vertientes. En materia eléctrica, aceleramos la transición hacia las energías limpias para sentar las bases de una economía libre de carbono. En hidrocarburos, modernizamos a Pemex, a la vez que impulsamos la creación de un sistema industrial privado altamente diversificado que coexiste y complementa a nuestra petrolera nacional. Quisiera referirme a estas dos políticas públicas. Con la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto, se crearon mecanismos para que CFE y otras empresas desarrollen proyectos de energías limpias. Entre 2015 y 2017, se realizaron tres subastas eléctricas que son una práctica internacional exitosa para promover la generación renovable y combatir el cambio climático. Estos procesos comprometieron inversiones por ocho mil seiscientos millones de dólares para construir sesenta y cinco nuevas centrales de generación renovable y como resultado, a finales de este año, se cuadruplicará la capacidad instalada solar y eólica que teníamos al inicio del sexenio. Las nuevas plantas se ubican en 17 entidades federativas del país, es decir, más de la mitad de los estados de la República contará con al menos un proyecto de generación verde que además de traer beneficios ambientales, detonarán la creación de empleos y la derrama económica regional. Las nuevas centrales aportarán casi siete mil megawatts suficientes para cubrir las necesidades eléctricas de seis punto cinco millones de viviendas. Con esta nueva infraestructura, una de cada cinco hogares mexicanos tendrá elección verde gracias a las subastas de energías limpias. Para los pequeños consumidores, el esquema de generación distribuida les estará permitiendo producir su electricidad en los techos de sus hogares, comercios y pequeñas empresas. De 2012 a la fecha, pasamos de dos mil a sesenta y tres mil contratos. Si esta tendencia, como esperamos, se mantiene, en el año 2023 habrá seiscientos mil techos solares en el país produciendo electricidad, es decir, un aumento de mil por ciento respecto a lo que tenemos ahora. Para los 1.8 millones de habitantes que viven en pobreza energética, el Ejecutivo implementó el Fondo de Servicio Universal Eléctrico que reafirma el compromiso social de esta Administración. Con recursos excedentes del nuevo mercado eléctrico mayorista, se están instalando pequeños sistemas fotovoltaicos y se extienden las redes de distribución de CFE, beneficiando hasta 591 mil habitantes con una inversión de cuatro mil 311 millones de pesos. Todas estas políticas públicas han tenido resultados tangibles y su impacto ha sido acreditado por instituciones internacionales. De acuerdo con el reporte de la Agencia Internacional de Energía 2017, a nivel global, las emisiones de contaminantes asociadas con la generación eléctrica aumentaron en 1.4 por ciento. Mientras que en México, disminuyeron 4 por ciento, gracias a un menor uso del petróleo, carbón, una mayor eficiencia del sistema eléctrico y al incremento en las energías renovables y el uso de gas natural. Sobre este último, el Ejecutivo Federal puso en marcha un intensivo programa para ampliar los gasoductos y llevar gas a más regiones del país. El gas natural permite generar electricidad a mejores precios y es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional. La expansión de la red será del 66 por ciento y cerraremos el sexenio con aproximadamente 18 mil 800 kilómetros en operación. La segunda vertiente de política energética en la que el Ejecutivo propuso cambios trascendentales fue en hidrocarburos. El nuevo marco legal transformó la naturaleza jurídica de Pemex. Pasó de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado asumiendo su autonomía operativa y de gestión. Asimismo, el Gobierno destinó recursos financieros para la negociación del pasivo laboral de Pemex. Se realizó la ronda cero en la que el Estado asignó a Pemex el 83 por ciento de las reservas probadas y probables del país y el 91 por ciento de los recursos prospectivos a fin de garantizar su viabilidad durante al menos 20 años. Para completar la exploración y extracción de Pemex, el Gobierno Federal realizó nueve licitaciones. Resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades. 35 son mexicanas, entre ellas la propia Pemex que ganó nuevas áreas licitadas. Se adjudicaron 107 áreas contractuales que a lo largo de la vida de los contratos y en caso de éxito geológico total detonarán más de 900 mil empleos e inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares con una utilidad promedio para el Estado mexicano del 74 por ciento, sin arriesgar un solo centavo de recursos públicos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos llevó a cabo todos los procesos de licitación bajo estándares de máxima transparencia y publicidad. Fueron difundidos por Internet en tiempo real. Todos los participantes manifestaron su conformidad con los resultados. De las 107 adjudicaciones, ninguna fue impugnada. El resultado de las licitaciones será una aportación adicional a la producción de las asignaciones de petróleos mexicanos. Por otra parte, la presente Administración otorgó 61 permisos para que más empresas realicen sísmica y exploración superficial. El Golfo de México se ha convertido en la porción marina más estudiada del planeta, lo que dará luces sobre nuevas zonas con potencial petrolero. Señoras y señores legisladores, la historia no empieza ni termina en un solo sexenio. En la vida de las naciones, los problemas no se resuelven de una vez y para siempre. Se superan unos y surgen otros. Nuevos y viejos desafíos se funden y van delineando los claroscuros del país. Hay avances en el sector energético obtenidos en esta Administración. También tenemos claro que quedan enormes retos por delante. Para enfrentarlos, México tiene hoy un nuevo modelo energético capaz de responder ante los desafíos globales. La política energética mexicana en este sexenio ha priorizado las energías limpias y la mitigación del cambio climático. Por otra parte, nuestra industria de hidrocarburos es cada vez más dinámica, diversa e incluyente. El sector energético mexicano tiene las bases para un mejor futuro. Estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.